¡Baila, güey! Supo la escalera y demasiado fiera, pero lo saco fuera de la estratosfera. Soy asteris y obelis reunidos, me como la marmita y tú desesperas. ¡Trimonio! Me como el coño, habla de esfera, yo soy la capa de ozono. ¿Qué cojones? Los ojitos rojos, no por cloro. Te follo a ti también, al clero. Árboles. Tengo los ojos rojos, ¿será que lloro? ¿O que me he fumado? Tremendo leño. No le llamo porro, pero corroboro, que tengo los ojos de un viejo sureño. ¡Oye, oye, dame otro peta! Me regalan coca por camisetas. No tengo palbiz con los listos mis letras. Otra cosa es que tengan los niños haciendo muecas. ¿Qué muecas hacen? Si vienes con el vajilla y el verdes, seguro que pierdes. Normal que me sacien, rimas que me salen como liendres. ¡Eh! ¡Eh! ¡No de reojo! ¡No hables de verdes en números rojos! ¡Hay mucho cuerda para verte flojo! ¡Hijo de puta, te mando al carajo! ¡Te dejo cojo! ¡Me coges todos los rastrojos y te haces uno de enojo! ¡Porque no guardo hierbo en casa! ¡Estabas mejor volando en un caza en gaza! ¡Eh! ¡Así te cojo! Y recuerda que se pilla antes al mentiroso que al cojo. Otra cosa hay de reojo, otra cosa que no te veo bien. ¡Pareces un puto pijo! ¡Yo pijo de que se te va la olla! ¡Chico, bien barata esa paranoia! ¡Por la tara te llamaban el cuétara! ¡Ahora te dicen que es rata! ¡Última! ¡Eh! ¡Y no hay más sangre! ¡A ti no te dicen nada! ¡No me sé tu nombre! ¡En las piernas tengo calambres! ¡Dame el triple que te doy el doble! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué ojo de puta! ¡Pero Sánchez, a la derecha, Cuec! ¡Me lo dais en tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Qué contesto es! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Abro vena, no abro criba! ¡Orala hasta que escriba! Están los niños que deliran. Según te tiras, aprieta. El antes de la queta, el después de la heroína. ¡Abres vena y criba! ¡Normal que escribas! ¡Tengo heroína guardada como iniciativa! Para el día que quieras cambiar ese turbio y raro estilo de vida que llevas. ¡Eh! ¡Acabarás conmigo en la cárcel! ¡Heroína! ¡No, el cabrón vengo de Marvel! ¡Otra cosa que no tengo cuartel! ¡Leyo mi parcel! ¡No tienes magia! ¡Tú eres un magel! Yo soy el puto Harry Potter, si tuviera tremendo cipote. Yo tengo dentro el simbionte, aunque no se me note. Pero cualquier día es normal que explote. ¡Eh! ¡Me he follado Hermión! ¡Me he bebido cinco litros de turrón! ¡Yo no parto el cotarro, parto el turrón! ¡Hijo de puta, me voy a follar en tan canción! ¡Follas vehículos pesados como mucho te he balsado en un chaleta dosado con cuatro mormones raros! ¡Quizá me he pasado demasiado! ¡Eh! 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 ¡Yo follo con estrellas y te parto el brazo para después navegarte con ella! ¡Eh! ¡Hasta que tú sueñas! ¡Eh! ¡Te sabes las claves pero no las contraseñas! Vete llamando al Undertaker, yo sé el santo y seña, así que normal que te deleite. Si es la última me da por innovar y te dejo a la altura del príncipe de Bekelar. ¡Wow! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Pedro Sánchez Dragón! ¡Ruido para Cuey! ¡Suscríbete al canal!